Buenos días, mi nombre es Daniel Mejía, es un gusto estar con usted y gracias por recibirnos. Comentarles que esta es una pequeña entrevista para personas adultas mayores, enfocadas en las poblaciones de Crete y Tomás. Para dar inicio a esta entrevista, queremos conocer su nombre y su edad. Mi nombre es Alejandro Cruz, tengo 55 años y adulto mayor. Bueno, Alejandro, damos inicio con la primera pregunta. ¿Cómo percibe el trato hacia usted de parte de las personas más jóvenes? Realmente siempre hay un poco de discriminación porque la persona con la que ellos están tratando ya es viejo, entre comillas, buco o adulto mayor, o en todo caso, abuelito. Hay incluso un trato despectivo en la manera como se utilizan los pronombres de referirse a la persona que ya es más de 50 años. Es bien diferenciado el trato que recibe. Es muy diferente, muy diferente. Sí, correcto. Bueno, siguiendo con la encuesta, ¿cuál ha sido el cambio más significativo de su vida al llegar a los 50 años? Primero, la discriminación, lo que hablamos, el trato, es muy diferente. Y estoy hablando en general, no solo de la parte de las personas jóvenes, sino también de las diferentes instituciones con las cuales uno se tiene que enfrentar. Igual, la falta de oportunidades en las que cae el adulto mayor, ya cuando llega a los 50, las mismas políticas del Estado lo van marginando para que tomen una decisión de retiro voluntario y en algunos casos despido. Voluntario entre comillas, voluntario, voluntario efectivamente al despido. Incapacidad nos podemos sentir todavía aptos para acercarnos con una verdadera. Incapacidad creo que la experiencia es una fuente de la riqueza que serviría para las futuras generaciones y ahí la parte un poco contradictoria que nos aprovecha y realmente pues no ni se valora. Pero sí hay mucho de experiencia en el adulto mayor que no se va a lograr. Compréndame. Ahora desde otra perspectiva, desde el apoyo que usted como persona adulta mayor recibe, ¿quiénes conforman este espacio seguro para usted? Le voy a dar unas opciones. Familia, amigos, iglesia, UOMG. Familia y amigos. Familia porque dentro de la misma familia pues siempre ha habido un poco de apoyo para no caer en el tipo de abandono. Y amigos porque siempre hay un grupo de apoyo que uno logra hacerse con el paso del tiempo y que también estamos en la misma situación de adulto mayor y que logramos tener esos grupos, esos grupos que logramos persistir junto con otras personas, abrir espacios de convivencia y de emprender un hijo. En la salud, Alejandro, ¿usted asiste a algún centro de salud sí o no? No. No, ok. ¿Cuándo fue la última vez que asistió a un centro de salud? Dos años, hace dos años. Hace dos años. Un centro de salud fue una clínica ASPY que fueron las que nos dieron apertura porque se estaban realizando pruebas de VIH, pero de parte propia hay que hacerlo pagado. Lo único que existe es en las unidades de salud. Sí, claro, digo, en alguno de los tipos de asistencia médica, ¿usted optaría por una pública, privada o autorreceta? Una pública, una pública. Una pública. ¿Y tiene algún padecimiento de salud, Alejandro, sí o no? Solamente los achaques de la edad. Sí, en alguno de estos tipos de padecimiento encontramos hipertensión, diabetes, algún problema cardíaco o renal, auditivo, visual o motriz. Visual. Visual, más. Visual. Ok. Ahora vamos al ámbito económico. Alejandro, en este ámbito, ¿cuál es la fuente de ingreso suya? Le voy a mencionar unas opciones. Entonces, ¿el emprendimiento, un trabajo informal, trabajo formal, recibe pensión, apoyo estatal, apoyo de alguna ONG, el apoyo de alguna iglesia o ninguno de esos? Emprendimiento y trabajo informal. ¿Y qué tal y cómo le va a conocer? Realmente es una forma de subsistir, no es una, digamos, forma estable que tenga prestaciones que es lo que va buscando la persona para poderse sentirse plena. Y los ingresos van de ser los mismos. Y los ingresos varían, como en todo el prendedurismo y el trabajo informal, los ingresos varían, pues puede ser un día bueno, mañana puede ser un día malo. Y los imprevistos son los que afectan a todo este tipo de población que está en la forma de agua. Ya sea de salud o de la vuelta que da la vida, los cambios, los brujos, son los que preocupan. Sí, claro, con que no. Ahora vamos con la última pregunta, eso tiene que ver con la vivienda. Recordemos que esto que hemos estado hablando también va enfocado acerca de los derechos que tenemos cualquier persona, pero que sin embargo la población adulta mayor y LGBTI, pues se le dificulta un poco más. En el caso de la vivienda, ¿usted vive en una zona rural o urbana? Urbana. Y el tipo de vivienda es propia, alquilada, ¿es un albergue o es un hogar? Como vivo con mi familia, el grupo familiar tiene una vivienda propia. Ok. Afortunadamente, a diferencia de otros adultos mayores, ¿verdad? Que están en situación de alquiler. Alquiler y otros en calle. Y otros en calle. Y el estatus actual es solo acompañado por Pimbeco, alguien más o una mascota. Por el grupo familiar y soltero. Ok. Bueno, Alejandro, eso ha sido todo. Agradecerle el espacio que nos ha brindado y por todo lo que nos ha comentado. Gracias y espero que la información sirva para contribuir a un mejor conocimiento de la diversidad del adulto mayor. Ok. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Valeria Mejía. En este momento estamos realizando una pequeña encuesta a población adulto mayor, LGBTI+. Como podemos ver, usted es una mujer trans, así es que entra en esta encuesta. Quisiera saber su nombre y la edad. Buenas tardes. Mi nombre es Julio Patricia Ventura. ¿Y Lena? ¿Tengo 49 años? 49 años. Qué bueno. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias por aceptar también que lo podamos hacer este proyecto. Gracias a ustedes también por la invitación. Ok. Vale. Como le dije, es una breve entrevista. Vamos a empezar de la siguiente manera. ¿Cómo percibe usted el trato de parte de las personas más jóvenes en su diario o viviendo? Sí, pues, fíjese que como por donde yo vivo, casi no hay personas, así solamente yo soy el único, que así, digamos, más estado. Sí, sí, pueden haber más, pero no así vestidas. Pero, ¿cómo la trata la sociedad? Las personas más jóvenes, recordemos que por ser adulto mayor a veces en la sociedad, nos trata de una manera como que, dice, y hemos escuchado a personas que, a veces tienen un trato un poco denigrante. Pero, ¿usted ha vivido algo así o no ha vivido diferente? Bueno, a un principio sí va, pero ahora a esta fecha ya como que nadie se pide en uno, pero a un principio sí es bien duro. Cuando uno empieza, va, está tratando de empezar a dar realidad, digamos, pero como uno tiene que sobrevivir, va, tiene que aguantar lo que sea. Así es, sí, vale. ¿Cuál ha sido el cambio más significativo de su vida al llegar, digamos, ahorita casi a los 50 años? Usted me cuenta que tiene 49. La pregunta aquí se refleja hacia los 50 años, pero ¿cómo ha sido el cambio? ¿Y cuál es ese cambio tan significativo dentro de su vida, ahora que ya está llegando a ese edad? Bueno, lo que me pongo a pensar va, que, que pues sí, como, digamos, tengo familia y todo, pero al final cuando uno lo siente son, digamos, que no tuviera a nadie. Sí, pero eso es lo que me pongo a pensar, que después que será de mí, después de que, que pasen más los años, y los años, va, que, cuando ya no termino a nadie, porque va, ahorita eso es lo que, en lo que me entretengo, así es de, me entretengo, así, pero después, ni yo sé qué va a hacer de mí. Si hablamos, Patricia, acerca de redes de apoyo, ¿quiénes conforman este espacio seguro para usted? Le voy a explicar las opciones que tenemos. ¿Familiares, amigos, iglesia o una ONG? ¿Cuál de estos lugares para usted es ese espacio seguro donde usted dice, yo voy a ir a este lugar hoy, o voy tantos días a la semana, porque es ahí donde yo me siento tranquila? ¿Familia, amigos, iglesia o una ONG? Tal vez una ONG, porque de salud pueden entender más a uno que en otra, o a otras, o a otras, o en otra parte. Sí, ok, ese es un radio, te apoyo. Ahora bien, si hablamos de salud, Pati, ¿usted asiste a algún centro de salud, sí o no? Sí. Sí. Y este tipo de asistencia médica que usted recibe, ¿es pública, privada o simple y sencillamente usted se autorreceta? ¿Usted va al sistema público? Y va igual a la concepción. ¿Con clínica bici? Sí. Ok, qué bueno. Eso sería una asistencia médica pública. ¿Y cuándo fue la última vez que usted asistió a un centro de salud? Digamos, menos de un mes, menos de tres meses, más de seis meses o más de un año? No, menos de un mes. Sí, en dos de abril. ¿De abril? De abril, de este mes en el que estamos. Usted lleva un control, se hace un chequeo médico cada cierto tiempo. Sí, todos los años. Qué bueno. Pati, ¿usted tiene algún padecimiento de salud, sí o no? Sería diabética. Usted es diabética. Aquí va la otra pregunta. ¿Qué tipo de padecimiento era? Y en una de esas también tenemos la diabetes. Pero también encontramos la hipertensión, problemas cardíacos, renales, auditivos, visuales y motrices. ¿Solamente es la diabetes la que le afecta a usted? O la normalidad. Creo que sí es. Ok. Y usted tiene un tratamiento. Sí. Sí. Y esto se lo implementan siempre en el sistema de salud público. Muy bien. Ok. Este... Ahora vamos a pasarnos al tema de la economía. Reconocemos que la población LGBTIQ más adulto mayor enfrenta esta problemática, ¿verdad? Y la falta de oportunidades que tienen para obtener un trabajo o un medio donde ustedes se puedan sostener. ¿Cuál es su fuente de ingresos, Pati? Usted tiene un emprendimiento, un trabajo formal, un trabajo informal, es pensionada, tiene un apoyo estatal, el apoyo de una ONG o de una iglesia o ninguno. 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 Ok. Y de la vivienda, ¿qué podemos decir, Pati? ¿Usted vive en una zona rural o urbana? Rural. Rural. Sí. ¿En el departamento de? De Cuscatlán. Cuscatlán. Sí. Y el... Perdón, ¿el tipo de vivienda es propia, alquilada, es un albergue o un hogar de anciano? No. Eso es... En la casa de mi hermana. Ok. Eso es propio. ¿El estatus es sola, acompañada o con más? ¿Solo yo? Solamente, sí. ¿Soltera? Sí. Ok. Y bueno, como le había comentado, era una pequeña entrevista, esto es todo. Le agradezco una vez más por el espacio que nos brinda y conocer un poquito más de sus vivencias. María García, yo también le agradezco mucho. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Mejía. José. Mucho gusto. Gracias. Este, en este momento lo que estamos haciendo es una pequeña encuesta a población adulto mayor LGBT y comas. Así es que para dar inicio a esta pequeña entrevista, me gustaría conocer su nombre, con el que usted se identifica y le da. Bueno, me dicen María José y tengo 64 años de edad. ¡Guau! 64 años. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno porque vemos que la expectativa de vida de una mujer trans es hasta los 35 años! Lo podemos decir de que en su caso ha sido una bendición, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Aunque con algunas problemáticas, ¿verdad? Sí. Que de eso vamos a hablar, María José. La primera pregunta es, ¿cómo percibe el trato hacia usted de parte de las personas más jóvenes de la sociedad? Bueno, últimamente no han habido tantos malos tratos, pero sí anteriormente sí había mucho, porque yo siento que he cambiado mucho en mi forma de vestir, forma de caminar, forma de hablar. Siempre me echan de ver, pero sí ya es menos. Y por eso, perdón, mucho, se daba mucho la discriminación antes, que hasta piedritas me tiraban algunos cipotes, cuando veían de que yo caminaba diferente. Y esto es, este cambio, perdón, no está aquí, pero me gustaría conocer esto. ¿Ese cambio ha sido a raíz de la problemática con la que nos encontramos al ser una persona adulta mayor LGBTI? ¿O es algo propio de usted o es? Y es de verdad, una. Y yo tengo 19 años de tener mi diagnóstico también de VIH, y eso creo que me ha hecho cambiar cambios de conducta. Ok, ok, gracias, María José. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el cambio más significativo de su vida al llegar a los 50 años? Bueno, yo feliz porque Dios me ha permitido llegar hasta esa edad y seguir adelante. Y me siento muy feliz. Claro, quizás, a lo mejor también cuando teníamos 50 años era un poco menos, quizás los achaques, enfermedades, cualquier cosa, que a veces uno dice, no, si es que ya los años han pasado encima de mí, ¿verdad? Pero, qué bueno, qué bueno que usted es una de esas personas que pasó ya de los 50 años. Y en redes de apoyo, si hablamos de redes de apoyo, ¿quiénes conforman ese espacio seguro para usted? ¿Puede ser familia, amigos, iglesia o una ONG? Bueno, yo asisto, bueno, de hecho vivo con mis tres hermanas menores. Ya somos mayores los cuatro. Nos llevamos muy bien con ellas y a veces intercambiamos lo que hacer es de la casa. Nos llevamos de maravilla. Y cuando yo me vestía en algún show, pues ellas me prestaban los tacones, los vestidos, todo, guantes y todo. O sea, que nos llevamos de maravilla. Es decir, que dentro de este espacio donde usted se siente segura, que lo conforman sus hermanas, usted ha vivido libremente con su identidad y expresión de género. Sí, desde los 17 años, pues desde que se dieron cuenta que yo era así, pues, que mi papá me apoyó y mi mamá ya no le diga, porque a mí me encanta peinar, hacer 30, y yo todos los días peinaba a mi mamá. Y ella me decía, mira, yo ya no me hechuda, porque vos no me has peinado. Y una vez la llamaron de una sala de belleza y le preguntaron, disculpe, ¿y quién la peina tan bonito? Y ella le dio pena decir que es su hijo. Sí. Pero al final de tanto, de tanto preguntarle a la sala de belleza, ella dijo, no es mi hijo. A ver cuándo viene su hijo a enseñarlo a hacer las trencitas. Pero nunca fue iba. Sí. Pero sí le gustaba cómo la peinaba ella. Qué bueno y me alegra escuchar que ha tenido una vida bastante agradable dentro de su círculo familiar. Bueno, ahora si hablamos de la salud, María José, ¿usted asiste a un centro de salud, sí o no? Sí. Ok, ¿y este tipo de asistencia médica es pública, privada o autorreceta? Es pública. Es el Hospital Nacional donde pasó mis controles y la Unidad de Salud Lourdes, San Salvador, y la Unidad de Salud Concepción, que también pasó en las clínicas BICEC. Sí, el tratamiento lo tiene en las clínicas Cádiz, ¿verdad? Sí. Clínicas de atención integral. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que usted asistió a este centro de salud? ¿Menos de un mes, menos de tres meses, más de seis meses o más de un año? Hace un mes. Hace un mes. Que pasé con una nutricionista. Ok. ¿Tiene algún padecimiento de salud, sí o no? Yo lo mi diagnóstico. Sí. Sí. Ok. Aparte de ese, ¿tiene problemas de hipertensión, diabetes, algún problema cardíaco, renal, auditivo, visual o motriz? No, hace poco me dio el doctor mi examen general y me felicitó porque todo está bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ese es el reflejo de la adherencia, de la tratamiento. Porque sabemos que el sistema inmunológico puede estar en las defensas bajas y cualquier enfermedad puede entrar en nuestro sistema. Sí. Y en mis 19 años, pues gracias a Dios nunca he estado hospitalizado. Qué bueno, la felicito. Gracias. La felicito porque es un ejemplo. Acá en este país, pues no todas las personas tienen ese nivel de adherencia. Y estamos ayudando a unos adultos mayores que han formado un grupito allí en el hospital de Sacambil, cuatro que ya somos viejos de estar en el grupo, ayudando a esas personas que no quieren ser adherentes o que no se toman el medicamento. Qué bueno, qué bueno. Le felicito. Gracias. Bueno, ahora nos vamos a pasar de la salud al tema económico. ¿Cuál es su fuente de ingreso, María José? ¿Usted tiene un emprendimiento, un trabajo informal, un trabajo formal, es pensionada, tiene un apoyo estatal, el apoyo es de una ONG, de una iglesia o ninguno? Tiene trabajo informal. Trabajo informal. Trabajo me he hecho comerciante, porque ahí me pongo yo mi horario y nadie me manda. Sí. Sí, yo creo que eso me gustó, de que nadie me mandara y yo trabajé en una pastelería, una de las mejores pastelerías, Suiza Lucerna. Aprendí mucho de mi patrón, el suizo, Jan Rudi Simon, que en Pan Descanse, era vice-consul de Suiza también, me quería mucho, pero lástima que cuando uno es joven todo lo ve color de Rosas y ahí fue donde me flaqueé un poco, no porque yo a estas alturas yo estuviera recibiendo mi pensión. Ok, es un tema importante también el tema de las pensiones, sobre todo porque estamos viendo problemáticas en las pensiones de todo el adulto mayor, no solamente LGBTI, ¿verdad? estamos pidiendo esa escasez de dinero en nuestro estado y vayan de dónde agarrar. Ahora bien, si hablamos de la vivienda, ¿usted vive en una zona rural o urbana? Es urbana, mis tres hermanas y yo somos los dueños de la casa, sí, como siempre por la limitante de la economía, nos falta reparar lo que es la duralita, yo en lo que me dio de INPEC, lo que había cotizado, pues le ayudé con 300 dólares a mi hermana, que ella es bien responsable en cuanto a ahorrar dinero, ella va a poner el resto, pero todavía no ha puesto la duralita, pero sí, pero están en ese proceso, de las lluvias también, que bueno y espero que pues logren hacer eso antes de las lluvias, bueno, el tipo de vivienda, esta es otra pregunta, pero ya me la contestó, es una vivienda propia, no es alquilada, no es albergue y su estatus, ¿estás soltera, acompañada o también vive con alguna más? Siempre me ha gustado estar soltera. Soltera, qué bueno. Me salían partidos para que me acompañara con ellos, pero nunca me gustó, porque decían que les gustaba mis ojos, que yo era bien bonita, joven, porque uno va cambiando con los años y me veían bien como bien femenina, porque yo cuando ya me ponía el vestido para hacer un show, pues ya uno cambia, se siente bien, bien femenina ahí cuando uno está con el vestido. Bueno, María José, esta ha sido la pequeña entrevista, yo le agradezco el espacio, que nos cuente también de sus vivencias, de verdad que eso es gratificante y la felicito una vez más por todo el desempeño, la lucha que lleva y cómo ha salido adelante. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes, mi nombre es Paderia Mejí. En esta ocasión estamos realizando una pequeña encuesta, la población adulto mayor y LGBTI+. La finalidad de esta encuesta es saber de primera mano las necesidades que enfrenta la población LGBTI con más adulto mayor. Para empezar me gustaría saber cuál es el nombre con el que usted se identifica y la edad. Ah, ok, buenas tardes, sí. Es un tema muy interesante esto, el tema de la adultezca, que es todos, todos los seres humanos, vamos a llegar a algunos y otros que ya se les cortó la vida, ¿verdad? Pero bueno, mi nombre, me gusta que me llame Roberto. Roberto. Ajá, y tengo 55 años. 55 años, qué bueno, qué bueno Roberto y mucho gusto. Gracias por permitirnos también conocer un poco más de sus vivencias. Ahora bien, como primer pregunta, ¿cómo percibe el trato hacia usted de parte de las personas más jóvenes? De la sociedad entera, no solamente si son parte de la comunidad o no, entero. En general, pues ya a mi edad, a estos 55 años, pues sí he notado ciertas diferencias que toman ciertas personas hacia mi persona. Quizás en la forma verbal, que no me dicen el nombre, sino que me dicen viejo o algo así, ¿verdad? Que son cosas bien peyorativas que le llegan a uno adentro del alma y se quedan ahí, ¿verdad? Palabras que dañan. En mi trabajo, sí, estoy bien yo como siempre con mis compañeros, porque la mayoría tienen la misma edad que yo tengo. Y otros que están jovencitos, pero sí, yo siempre he tratado de dar a entender de que yo no estoy joven. Por ejemplo, en mi trabajo, yo digo, yo tengo esta edad ya, por ejemplo, jalar una caja llena de libros, que antes yo lo hacía, ahora ya me cuesta así. O subir gradas, así que me recuerdo yo que las subía rápido. Acuérdate aún, pienso y pienso en subir las gradas. Mejor pido un favor para que me lo lleve. Y es porque cuando uno se siente así con el cuerpo, que ya siente que no le da, que son los términos que uno lo usa, ¿verdad? Pero hay personas también de que lo comprenden a uno, pero son personas quizás que o que ya están en la misma edad o que han tenido experiencias con personas de que le llegan con esos temas de que han sido maltratados por su edad. Y la verdad, yo en lo personal sí he sido maltratado por otros jóvenes, porque ya no me ven tan joven. ¿Verdad? Porque antes en las actividades que yo participaba eran de personas que eran de edad de 20, 25 años. Y yo eso ya no lo puedo hacer. Entonces hubo una persona que me dijo, no, no, ya no, porque ya no tenés esa edad. Y yo le dije, está bien, ok. Pero sí me hizo sentir mal en ese momento. Pero yo creo que eso forma parte de la vida diaria. Creo yo que forma parte de la conducta de otras personas cuando venga un adulto mayor. Sí. Y hay gente que sí los trata bien y hay gente que no. Sí. Están los contrapartes. Es parte también de la educación, ¿verdad? Es lo que construimos desde nuestra familia. Exacto. Lo que nos inculcan esos valores que nos hacen respetar a las demás personas. Y la diversidad. Eso. Porque yo creo que también eso que ha tocado a ustedes es importante porque la gente que me ha tratado bien o que trata bien a otros es porque tienen, ¿cómo se llaman esas raíces? Sí. Tienen esa cultura de que se debe de respetar a la gente mayor. Así es. Se debe de respetar y es nuestra obligación respetar. Sí. Y pasar esto, inculcarlo también en las demás generaciones. Pasarlo a otras personas para que se vayan educando también, ¿verdad? Claro. Y que no tengan esos problemas porque se le tengan problemas. Así es. Porque hay denuncias de gente mayor que es ofendida y hay casos que que la gente denuncian. Sí. Porque ofenden a las personas que no deberían y es por la edad. Sí. Y eso no es correcto. Ok. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el cambio más significativo de su vida al llegar a los 50 años o pasar de estos hijos? Sí. Eso yo lo platico. Lo platico con un grupito que tengo de compañeros en mi trabajo y en mi casa también. Porque yo lo digo, yo se lo digo a mi mamá, mira, ahora sí ya me llegó un golpe en caso. Así le digo. Y ella se pone a reír. ¿Y por qué? ¿Qué sentís? Esto y esto y esto. Sí, es cierto. Yo también lo pasé. Ahora está sintiendo lo que yo viví. Y sí, verdaderamente, ahora puedo entender a mi mamá cuando ella se quejaba de los dolores. Sí. De las rodillas y todo eso, porque yo lo tengo. Pero qué feo ahora llegar a un... Aún no entender a una persona cuando uno está joven porque uno piensa de que nunca va a llegar. Sí. Entenderlo ya viviéndolo uno esa experiencia. O creemos que nos estamos cuidando y que vamos a llegar en un estado de desidencia. Sí. O que esa edad no se va a pasar uno. Sí. Porque siempre va a permanecer ahí. No van a haber ni arrugas, ni que la rodilla, ni la espalda. Sí. Perfecto eso, ¿no? O sea, uno vive el momento cuando está joven. Lo vive y a veces lo vive. Sí. Y es vivir, ¿verdad? Es el vivir. Aunque sea malo, pero es vivir. Pero esas vivencias lo hacen también a uno reflexionar de que debe de uno de pasar el mensaje, como dicen otras personas que están en la generación joven, para que puedan, cuando ellos lleguen, para que también sean tratados bien, ¿verdad? Así es. Sí. Respeto se genera respeto. Sí, correcto. Concuerdo con eso. Ahora bien, vamos a hablar de redes de apoyo. ¿Quiénes conforman ese espacio seguro para usted? ¿Familiales, amigos, iglesia o alguna ONG? Bueno, en mi caso particular, yo me he sentido apoyado quizás por un grupo social que encontré en Facebook, que están en las mismas condiciones y nos hablamos y platicamos y ponemos la situación. Y se siente uno bien porque uno piensa de que solo es uno el que está pasando la situación por adulto mayor, pero no, todos pasan lo mismo. Y hay unos que tienen ventaja porque no tienen ninguna enfermedad. O sea, que son huesos duros. Así les llamo yo, huesos duros. Tienen genética buena. Pero la verdad es que eso es un proceso natural. Sí, claro, no todos los cuerpos son iguales. No son iguales, sí. Igual como responde el cuerpo ante una enfermedad y un tratamiento es diferente. Diferente uno de otro. Así es, correcto. Y aparte del apoyo de que se entre en un grupito que estoy ahí en Facebook también, ciertos amigos, lo comentamos. Y él me dice, ¿verdad que sentís? Yo también lo siento. Y yo le pregunto, ¿y te acordás cómo se llama lo que hacíamos cuando estábamos con 25? Sí, cosas locas. Me dice, pero sí, o sea, hay amigos que sí lo entienden a uno y otros amigos que no. Pero cuando uno le atenta de que a esas personas no le gusta hablar, entonces uno ya no sigue hablando o se separa de esas personas. ¿Qué es lo mejor? Así es. Bueno, nos vamos a pasar al lado de la salud. En este tema que es muy importante también, lo podemos dejar de lado. ¿Usted asiste a un centro de salud, sí o no? Sí. ¿Y este tipo de asistencia médica que usted recibe es autorecetada, es de un lugar público o es de un lugar privado? Público. Público. ¿Y cuándo fue la última vez que usted asistió a este centro de salud? ¿Menos de un mes, menos de tres meses, más de seis meses o más de un año? Menos de un mes. Menos de un mes. Ok. ¿Tiene algún padecimiento de salud, sí o no? Sí. Este tipo de padecimiento de salud puede ser hipertensión, diabetes, problemas cardíacos, renales, auditivo, visual o motriz. El de los ojos, porque tengo problemas con los ojos y también con una tensión arterial. Ok. Que tomo una pastillita de diario. Ok. En el tema de la economía. ¿Cuál es esa fuente de ingreso? Usted tiene un emprendimiento, un trabajo informal, trabajo formal, es pensionado, tiene un apoyo estatal, apoyo de una ONG, el apoyo de una iglesia o ninguna. Sí, tengo un trabajo permanente, es del gobierno. Qué bueno. Qué bueno. Podríamos decir que entonces es un trabajo formal. Formal. Así es. Y en el lado de la vivienda, esta es de una zona rural o urbana. 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 Y el tipo de vivienda es propia, alquilada, es un albergue o un hogar. Propia. Propia. El estatus es soltero acompañado con mascotas. Soltero. Soltero. Ok. Bueno, esta ha sido la pequeña encuesta. Le agradezco una vez más por el espacio que nos ha brindado de poder conocer esa vivencia, ¿verdad? Que al final se convierten en esas problemáticas entre la población adulta mayor. Claro que sí. Con gusto. Muchas gracias. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Valeria Mejía. Es un gusto estar acá con usted. Como le comentaba, esta es una pequeña entrevista. Lo que buscamos es estas experiencias, estas problemáticas, la vivencia que un adulto mayor y que también es parte de la población LGBTI, pasan a raíz de tantos años, ¿verdad? Sí. Para empezar esta entrevista me gustaría conocer el nombre con el que usted se identifica y su edad. Mi nombre es China, China Chantal. Tengo 46 años. 46 años. Ok, China Chantal. Mucho gusto. Bueno. Bueno, la primera pregunta nos dice de la siguiente manera. ¿Cómo percibe el trato hacia usted de parte de las personas más jóvenes, de la sociedad entera? Se percibe como un ambiente en vez de como de discriminación, ¿verdad? De que ya dicen, ah, ya está señor, ya está adulta, ya se ve como que no quieren ver uno de menos. ¿Verdad? Sí. Así es, percibe. ¿Eso lo vive en su diario vivo? ¿Todos los días? No. ¿O en ciertas partes? De vez en cuando por los lugares, según uno de uno se circula diariamente, ¿verdad? Porque a veces uno prefiere más uno salir de su entorno, hay una burbuja donde uno se mantiene por lo mismo, porque sale uno, sabe de qué problema es de que no sea discriminado. Por el hecho de ser una mujer trans y por el hecho de ya ser una persona adulta, ya viene más la discriminación. Así es. Entonces, de otra manera, uno mantiene ese mejor en su ambiente para no sentirse como discriminado. Ok. ¿Cuál ha sido el cambio más significativo de su vida al llegar a los 50 años? El cambio más significativo de mi vida fue perder a mi hermana, a mi madre, fue un golpe muy duro en mi vida porque me sentí que quedé sola, perdí quizás los elementos muy especiales de mi vida y eso me hizo cambiar bastante. Entonces, eso fue lo más duro de mi vida en esta era, para ya entrar a mi madurez. Yo comprendo, lamento mucho también lo sucedido, hay que reconocer de verdad, no a todas nos pasa, pero así como todas también vamos por ese camino, el de humanos, el reconocer, verdad, las pérdidas que tenemos y que muchas veces estas han sido ese pilar en nuestros hogares que nos enseñaron, que nos ayudaron, que nos apoyaron y que hoy ya no están. Reconocemos ese apoyo también de la familia. Sí, de personas que sienten lo único que uno siente el apoyo porque al menos personal, mi hermana, mi única hermana, ella nunca me discriminó por mi preferencia sexual, siempre me aceptó, siempre me apoyó, ella me decía, no, vos no sos mi hermano, vos sos mío mayor y yo, te quiero, te adoro así como soy, así va, siempre río, viva, siempre va a estar conmigo. Yo, lastimosamente, el destino otro, así es, violenté a ella, así que ese tratamiento tuve con ella hasta el final y del principio hasta el final, no me quedó ningún remordimiento, otro, pero sí me dolió el respeto, quizás, a decir ya, fue mi segunda madre, sí, la mejor de mis dos madres, quizás. Comprendo, Gina. Este, creo que ha sido el primer caso de las entrevistas que hemos hecho en el que nos han tocado este tema y pues no lo dejamos de lado, la verdad es que es bien importante conocer todo esto. Ahora, desde el tema del apoyo, este, ¿quiénes conforman ese espacio seguro? Familiares, amigos, alguna iglesia o una ONG? Bueno, quizás sí, bueno, quizás sí, en parte sí, la ONG juega un papel importante, fundamental, va uno porque sabe uno de que a cualquier cosa tiene quien acudir y sabemos que tenemos acuerdo con ustedes. Por otro caso, sí, tengo mi, una, una, de mis, mi apoyo en esta, en esta etapa de mi vida ha sido mi patrona, mi patrona, mi patrona que nos conocemos desde la juventud, él es dueño de la cervecería donde yo trabajo y sí se ha convertido en una, un gran apoyo para mí, él me aconseja, está pendiente de mí y como yo trabajo con él, puedo decir que juega un papel bastante importante en el apoyo. Las organizaciones también y Dios también, así es, así es, gracias Gina. Este, en el tema de salud, ¿usted asiste a un centro de salud? ¿Sí o no? Sí. ¿Y este tipo de asistencia médica es autorrecetada? ¿Es un sistema público o privado? No, público. Público. ¿Cuándo fue la última vez que usted asistió a este centro de salud? ¿Hace menos de un mes? ¿Menos de tres meses? ¿Más de seis meses o más de un año? No, hace como dos meses. Hace como dos meses. Y, Gina, ¿usted tiene algún padecimiento de salud? ¿Sí o no? No, gracias a Dios, padecimiento crónico hasta la fecha, gracias a Dios, no. ¿Hipertensión, diabetes, nada? Nada, nada. Ok, qué bueno, qué bueno porque tenemos salud. Sí, sí, es una de las cosas que le doy gracias a Dios, hasta la fecha. Bueno, sí que soy una señora sana. Sí, qué bueno. Este, bueno, ahora vamos con la parte de la economía. Y en este tema, este, ¿cuál es su fuente de ingreso? ¿Usted tiene un emprendimiento, un trabajo informal, un trabajo formal, es pensionada, ¿tiene el apoyo estatal o el apoyo de una ONG, de una iglesia o ninguno? Uno, prácticamente de ninguno. Ninguno. Sí, sí. Solamente se mantiene y se sostiene de lo, de, gracias a lo que usted trabaja. Ajá, mi trabajo, ¿verdad? O sea, a veces le hago una compañera, le hago ropa, bueno, mi patrón le cuido el negocio, se lo, la aseo, me da la comida y la casa y lo demás viene... Por añadidura, como el estilo, sí. Pues sí. Está bien. Este, bueno, en el lado de la vivienda, esto está en una zona rural o urbana. O rural, zona céntrica, no sé qué. ¿Eso sería urbano? Sería urbano. Ok. ¿El tipo de vivienda es propia alquilada, albergue? No, alquilada. Eso es alquilada. ¿Usted tiene que pagarle a esa persona por, o no? No, le pago con mi trabajo, o sea, prácticamente así, sí, ¿verdad? Sí, claro, sí. Porque vengo con mi trabajo, o sea, prácticamente... Sí, es un pago. Es un pago, porque yo pago con mi trabajo, prácticamente, dejo de trabajar por pagar eso, prácticamente así tengo que pagar. Ok. Y su estatus, soltera, acompañada, vive como mascota, nada. No, nada. Ok. Qué bueno, Chinachan. Mire, esta ha sido la pequeña entrevista. Esto era todo. Agradecerle una vez más por el espacio que nos brinda. La vivencia que ha tenido. Sí. Este, todo lo que le ha pasado en un breve relato, pues, es, es vale. Sí. ¿Verdad? Sí. Gracias a ustedes también que toman a molerse, a ver, estar pendientes de nosotras y ver cómo nos ayudan y a que medio de todo va a salir bien, ¿verdad? Así es, para eso estamos, para apoyarse, recordemos que trabajamos en pleno de los derechos humanos de la población LGBTI y sobre todo personas adultas mayores que, la verdad es que no es lo mismo que yo, una persona de 30 años, no estoy viviendo lo mismo que usted vivió. Y a lo mejor usted vivió lo que yo ahora estoy viviendo. Sí. Así es que es bueno que, 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 que reconozcamos esto. Muchas gracias. Igual. Buenas tardes. Mi nombre es Valeria Mejía. Eh, es un gusto tenerla acá, compartiendo con nosotros un poquito de su experiencia. Eh, como le comentaba, esta es una pequeña encuesta, ¿verdad? Y, este, si usted gusta, puede profundizar y si no, pues, puede limitarse, ¿verdad? Las explicaciones a la contestación de las preguntas. Este, para empezar, me gustaría conocer su nombre, cómo usted se identifica, cómo le gusta ser llamada y la edad. De abril, ya tengo 15, 25 años. Ok. Mucho gusto, David. Este, vamos a empezar con la primera pregunta. Esta es de la siguiente manera. ¿Cómo percibe el trato hacia usted de parte de las personas más jóvenes de la sociedad? Ahora que es una persona adulta mayores. Ah, bastante, bastante más, porque las personas, digamos, este, menores, ya no, a uno de mayor edad ya no lo ven igual. Puede ser que ellos tienen otra mejor forma de ver la vida de la normal edad y a uno como que les parece a usted. Sí. 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 Ok. ¿Y cuál ha sido el cambio más significativo para usted de, en su vida, llegar a los 50 años? Bueno, ahora sabemos qué pasa de los 55, pero en ese momento en el que usted llegó a esos 50 años, usted hicieron un cambio significativo en su vida. ¿Cuál fue? Este, este, el cambio puede ser de que ya a uno no le dan trabajo en cualquier lado por la edad, hay bastante problema también. Sí, hay bastante estigma, ¿verdad? En el sector laboral, las oportunidades para todas las personas siempre son diferenciadas. Sí. Y en este caso y en este país, al adulto mayor se le deja de lado, se le deja de lado, se le deja de lado, no solamente al Estado, sino muchas veces también a las familias. Sí, a las familias. ¿Qué es la familia de las redes de apoyo? Es decir, de quienes, quienes forman ese espacio seguro para usted, si es familiares, amigos, iglesia o alguna ONG. En mi caso, este, mi familia, mi familia ha sido bastante de apoyo porque yo tuve un problema de salud, soy una persona sobreviviente de cáncer y mi familia estuvo conmigo en ese momento difícil. Sí, es verdad, y gracias a mi amigo, pues sí, ya fue la prueba superada, estoy bien y sí, mi familia me dio bastantes. Así es, así es. Ok, bueno, vamos a hablar, ahorita que tocamos ese tema, ¿verdad?, de la salud que es bastante importante. Me gustaría saber si usted asiste a un centro de salud, sí o no. Sí. Sí. ¿Y este tipo de asistencia médica es autorreceta, es pública o es privada? Pública. ¿Cuándo fue la última vez que asistió a un centro de salud? ¿Menos de un mes, menos de dos meses, más de seis meses o más de un año? Menos de dos meses. Menos de dos meses. Ok. ¿Y actualmente tiene algún padecimiento de salud? Este, sí. En este padecimiento, el tipo de padecimiento de salud tiene que ver con hipertensión, diabetes, con el sistema cardíaco, renal, auditivo, visual o motriz. Empiezo A y también problemas de niños. Ok. Bueno. Ahora, hablando de la economía, ¿cuál es su fuente de ingreso? ¿Un emprendimiento? ¿Trabajo informal? ¿Trabajo formal? ¿Pensionada, apoyo estatal, apoyo de las ONGs, apoyo de una iglesia o ninguno de estos? Este, es el sector informal. El sector informal. Y en la vivienda, ¿usted vive en una zona rural o urbana? Urbana. Urbana. Y el tipo de vivienda es ropia, alquilada. 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 ¿Su estatus social es, su estatus, perdón, es soltera, acompañada o con mascota? Soltera, soltera, con mascota. Soltera, con mascota. Ok. Bueno. Esta ha sido la pequeña encuesta, ¿verdad? Que teníamos que realizar. No sé si usted quisiera profundizar en algún tema que hemos tocado. Puede hacerlo también. No, está bien con las respuestas. Bueno, entonces agradecerles una vez más por haberse tomado el tiempo de compartir estas vivencias con nosotros. Nosotros reconocemos de verdad la lucha que el adulto mayor lleva y las necesidades que tienen. Y es por eso que hacemos este tipo de encuestas, ¿verdad? Para conocer esos aspectos que le vienen afectando en su vida para poder dar un poquito de respuesta, ¿verdad? A estos casos. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias.